¿Qué es la violencia institucional? ¿Qué es la violencia institucional? ¿Qué tal Pedro? ¿Cómo le va? Bueno, en esta oportunidad lo estoy convocando a esta reunión para informarle que por motivos, entiendo usted, ya conoce que como le informamos en varias oportunidades estaba teniendo un gasto excesivo en los consumos de internet del celular corporativo. En esta situación entendemos que el uso puede tener un fin personal pero usted ha entrado en un uso excesivo. El celular es una herramienta de trabajo y usted está mal utilizándola. Si bien le informamos de esta situación, usted no ha desistido, de este uso mal debido, y la consecuencia de eso es que lamentablemente usted va a ser suspendido. ¡Dejá a los compañeros en la calle! ¡La concha de tu madre! ¡Sos vos la responsable, hija de puta! ¡Sos vos la responsable! ¡Dá la cara! ¡Sacate los auriculares! ¡Sacate los auriculares! ¡Sacate los auriculares! ¡Vos dejás a mis compañeros en la calle! ¡Vos no la estoy agrediendo! ¡Esa agredió a mis compañeros primero! ¡Vos agrediste a mis compañeros! ¡Dá la cara! ¡Dá la cara! ¡Dá la cara! ¡Dá la cara! ¡Dejá de escaparte! ¡Dejá de escaparte! ¡Dejá de escaparte! ¡La concha de tu madre! ¡Hija de puta! ¡Dejá de escaparte!